parece que estuvimos adentro de un sol directamente no estamos así de naranja es la cámara que nos pone así ojalá estaría así me encanta pero estamos no naranja estamos yo estoy con un colorcito mirá estás linda ojalá estuviera con este colorcito estás con un color lindo igual pero ese no es pero bueno a gente le chupo un huevo el color que tenemos quieren ver la segunda parte vamos a verla si no vieron la primera vayan a verla antes porque si no que gracia tiene de todo esto vamos a la segunda vamos hola queridos amigos de youtube bienvenidos a una nueva mate reacción bienvenidos a un nuevo juego estrandom bienvenidos a un nuevo jueves de méxico méxico cabrones sí señor acá estamos nosotros más naranjas que lo que realmente estamos pero estamos me gusta me encanta tu look muy juvenil muy infantil muy 2000 me faltan las pulseras sí y estoy toda de colores sí me encanta me encanta tenemos el mate preparado para reaccionar a la segunda parte la primera nos encantó méxico tiene unos lugares increíbles nos encantó y nos encantó el feedback que nos dieron o sea todos los comentarios los leímos todos por ejemplo que se dice oaxaca y no oaxaca como nosotros no burros no ignorantes porque no lo sabíamos que nosotros le dimos como sabía como se lee que con x algo que en méxico no se dice se dice se dice méxico es verdad no lo había pensado y por qué pusieron una x donde va una jota y bueno por el vocabulario que tienen de antes ya nos comentarán por qué es méxico y se dice méxico o sea yo sé que en el norte en perú y eso es quechua pero no sé que es en méxico azteca no sé cómo se llama si no sé cuál es el idioma original originario eso bueno lo dejarán en comentarios nosotros nos toca reaccionar a la segunda parte más paisajes hermosos imagínate si tiene paisaje lindo méxico que tuvieron que hacer otro vídeo para agregar más cosas miren que yo como digo argentina me tiene embelezada y amo pero méxico por favor o sea hermoso y no es para reaccionar y ver los paisajes del mundo soy no sé me gusta mucho la cultura de cada ciudad de cada lugar me encanta y me emociona y nos encantaría reaccionar a otros países también si hay otro hay gente de otros países mirando no sé de república dominicana que tiene un vídeo de paisajes me encanta porque me encanta conocer países pero bueno en méxico yo pensé que era la mitad de lo que es un desierto en méxico y grande no sé de todo de todo frío y hielo y guau es increíble y las playas y todo el muro que de eeuu bueno hay una persona que te amamos nos contestaste todas las dudas increíble el tiempo que te tomaste gracias y lo leímos todo y esos comentarios suman un montón al corazón exacto qué más vamos por la segunda parte que no me di cuenta del estadio del estadio si es verdad cuando estuvimos en la calle en la cancha de rayados fuimos y esa montaña no me no me acordaba que era la de la silla de la silla del monte de la silla algo así era que tiene forma de silla de caballo bueno sí ahora que me hicieron acordar si me acuerdo de la montaña no sabía que era esa así que bueno gracias por los comentarios siguen comentando que leemos todo y cualquier pregunta que tengan la contestamos en short que ya estuvimos contestando también sí pero me preguntaron algo del tema de chivas y eso y ya lo contestamos en short así que vayan a verlo vamos con la segunda reacción vamos dale zócalo ciudad de méxico eso parece un vídeo de publicidad que he hecho con un computador o sea no parece real no pero te juro que yo me acuerdo de ver la isla de cancún arriba del avión y decir que era así que increíble es verdad a nuestro país es uno de los más mega diversos en el mundo gracias a su posición geográfica variedad de climas ya la existencia de miles de especies animales y vegetales muy importante saber que méxico también cuenta con innumerables costumbres y tradiciones que nos enorgullecen y acrecienta nuestra cultura hemos recibido mucho apoyo con sus comentarios likes y compartiendo la primera parte de este recorrido por lo que ahora conoceremos otros sitios de cada uno de los estados que conforman este mundo llamado ahí estuvimos ahí estuvimos sí sí lindo lindo angelópolis puebla mira guau hermoso oaxaca mira vamos con el canal de soy tapatío méxico está lleno de maravillas naturales lugares que enamoran y te invitan a visitarlos una y otra vez también tiene extraordinarias ciudades llenas de historia variedad de arquitectura están repitiendo alguna de las imágenes o sea no las imágenes pero si los lugares me acuerdo de estos acueductos de la otra vez lo mismo que el festival de globos el festival de los acueductos sí que acá había sí lo comentábamos lo comentábamos la cultura y tradiciones y sobre todo cuenta con el elemento más importante su gente hospitalaria que siempre te dirá mi casa es tu casa si no has visto la primera parte de este recorrido por méxico te dejo el enlace en el primer mensaje en la caja de comentarios donde espero contar con tu apoyo yo soy alberto y te invito a que disfrutemos de este nuevo viaje por los 32 estados que conforman nuestro país sí estuvimos en estuvimos ahí en cancún sí en islas mujeres en playa del carmen en playa del carmen y no llegamos a cozumel no podemos ir a cozumel pará por qué es todo rojo pero será así bahía de sal si puedes encima te amenaza es que no quiero salir mirá lo lindo que es pero esto es real no lo puedo creer o sea es real es terrible será por el hierro o algo así el color rojo yo pensé que era un filtro para no lo puedo creer en serio o sea perdón mi expresión ignorancia y wow es que bueno debe tener algo que ver con los minerales de la tierra increíble pereza sin la mano el aire wow está hermosa un volcán ¿no? es un volcán wow que loco mira 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 mi loco mira 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 el cantuario de los pilasoles, que hermoso me encanta que divino esto es como la imagen de Ciudad de México creo que es donde festejan y donde festejan los de la América cuando salen campeón creo que es en esa rotonda creo que sí santuario de la mariposa que hermoso Pasa Seachi wow mirá lo que es ese cenote en el medio de la nada es que es increíble es como que cayó un meteorito ahí y se abrió hay creo que teorías de que los cenotes son por meteoritos no? no me acuerdo como era la cosa pero creo que hay teorías de eso de que los cenotes se formaron por los meteoritos que no hubo en el momento de la vida mirá vos que increíble wow díganme Mati sos un ignorante y un pelotudo comente dunas de yeso dunas de yeso wow si? wow ay que lindo también me fotosí algo que quiero conocer me llama muchísimo si mira que es eso es hermoso el agua la charreria Jalisco la charreria Jalisco que ganas de subirme un caballo que tengo hace un montón que no lo hago y que lindo mil islas Oaxaca ahhh mil islas que es? parece no se parece no se parece tipo Tailandia viste? todas las islitas así no es que es increíble che Oaxaca es increíble Oaxaca es increíble necesito ir es es debe ser de los estados más grandes no? más completos no se si más grandes pero con más turismo seguro seguro por todos los paisajes que tiene el amante de la fotografía va Oaxaca el salán pueblo mágico por qué se le por qué se llama pueblo mágico necesito que lo comenten van a tener que comentar un montón acá vamos cuatro minutos por qué no 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 mira los colores wow la piel de gallina es que la historia soy fanática wow 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 no fuimos pero mira que es eso pero para esto es en islas mujeres en islas mujeres no nos sumergimos pero sabíamos que estaba en todo eso pero es que no tuvimos tiempo Sí. Qué increíble. Qué barato. Es espectacular. Es espectacular. Mexiquillo, perdón. Durango. Mexiquillo. Ahí te sentís en Canadá, no sé. Sí. Es verdad. Sí. Uh, el mar de Cortés. Yo no me meto ahí ni por casualidad. El pedo. ¿Volcán? ¿Cuántos volcanes tiene México? Muchos, ¿no? Muchos. Tienen que esperar muchos, muchos. Pero Argentina tiene muchos. Sí, sí. El tema es que no lo muestran tanto en Argentina, ¿viste? Porque tenemos muchos volcanes. Sí. Pero estos así, no sé, como que no los muestran, ¿no? No, y aparte, mirá el agua que tiene en el medio del volcán. Por eso, es algo que te sentís en Hawái. Qué loco. Y la velada. Sinaloa también es muy de película. Sinaloa, bueno, tuvo mucho, ahora, los últimos años anteriores por el Diego, que estuvo en Dorados de Sinaloa. ¿Ah, sí? Antes de su partida. Mira vos. Mira vos. Huicholes. En el Valle de Nayarit. Wow. Miren, sé por qué me suena Nayarit. Estaba pareciosa también en el video anterior. Pará. Eso te iba a decir. Mirá, la cabeza chichimeca. En aguas calientes. Qué lindo. Pero qué loco. Mirá cómo está tallado. Qué arte. Impresionante. Historia pura. ¿Quieres saber la historia de eso? Guanajuato. Tengo que ir a Guanajuato. Qué lindo. Tengo que ir a Guanajuato. Es muy parecida a, bueno, callecita es muy parecida a Sevilla. A Sevilla. ¿Eso es un patio andaluz? Sí. ¿Eso es un patio andaluz? Sí. ¿Eso es un patio andaluz? Sí, es parecida, es verdad. Sí, re. Parecida a Sevilla, es verdad. Pero esto ya es Querétaro. 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 Centro Ceremonial Otomi. Otomi. De los otomanos, supongo. Ah. Mirá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tequesí. 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 Tengo. Gorelos. No tengo idea que tenés, pero... Qué lindo. Qué lindo. Guau. Tocán, pocán, pocán, pocán. Volcán. Maricín. Tlax... Tlaxaca. Qué difícil que son de pronunciar, chicos. Yo te juro que me estoy esforzando, eh. Cataviña. Cataviña. La Baja California. Ah. Guau. Luna. Eh. Vara. Bueno. Misiones es rojo también. Naranja, no rojo. Eso es rojo. Es muy rojo. Es rojo. La Salina. Eso es increíble. Eso es increíble. Eso es increíble. 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 Realmente es increíble. Un desierto. Mirá lo que es ese desierto. Hermoso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Muy rey león esa imagen. Sombreras hipicapas. Campeche. Qué lindo. Todo hecho a mano. Es que sí. Seguimos con pueblo mágico. Tapijulapa. Guau. O sea, es la selva. Me encanta. Me encanta. Es medio Croacia eso. Mirá. Mati. No. Eso, chicos. Pará. Eso es Tailandia. O sea, están todos los barquitos todos coloridos. ¿Qué es eso? Es como una ciudad pero todo con canales de agua. Xochimilco. Eso también nos dijeron. Xochimilco. Cuando la X empieza es S. Es verdad. Xochimilco. Muy bien. Kelly. No. Pero esto es una fiesta. Tiene que ser algún festival, sí. Tanta de los viejitos. Oh, me encanta. Morí, morí. No, morí. Me encanta. Me encanta. Muy bueno. Lago de Arareco. Lago de Arareco. Creel. Pueblo mágico. Chihuahua. Chihuahua también, ¿no? Chihuahua. Nos dijeron que es uno de los estados más grandes. O sea, es increíble. Año sabático con Kelly. Nos vamos a conocer. Todo México. Porque no nos va a alcanzar el tiempo con un viajecito. Es increíble. Qué hermoso. Laguna Madre. Mirá lo que es esa laguna. Una casa ahí, en medio de la nada. Los Gélites, Coahuila. Qué. Qué jardín escultórico Edward James. O sea, en el medio de la selva hay un jardín escultórico. ¿Quién será Edward James? Uno que se perdió en la selva y dijo voy a hacer un jardín escultórico. No, pero me encantó. Es muy de película. O sea, todo México es muy de película. Nooooo. Es re Jurassic Park. Nooooo. Ahí, perdido. Las Piedrotas. Morito. Qué lindo. Y ahora estamos en su hija de la nada. Ah, travese Heidi. Ay, amo el arte de México, por favor. Me encanta. Los alebrijes. Ay, amo. Sí, es muy lindo. Lo necesito. Vamos. Los carnavales. Amo el carnaval, carajo. ¡Eha! Qué lindo. ¿Cuál es el mejor carnaval de México? Quiero saber también. Sí, debe ser el de Veracruz. ¿Será el de Veracruz? Ah, que se pudra todo en comentarios. Mirá. Mirá lo que es el pozo. Una ciudad puede ser salida adentro. Polvox. Otro que nos vemos. ¡Wow! Lo que es Polvox. Lo que es Quintana Ross, ¿no? Sí, sí, sí. Las playas, los lugares paradisíacos, chiquititos escondidos. ¿Qué paradisíaco? Por favor. Qué lindo. ¡Wow! Mirá. Sinaloa. Ahí, ahí. Canoa. Ay, sí. Se sale una serpiente ahí. Me muero. Una pimis. Bueno, en este video mencionaron mucho Pueblo Mágico. Sí. Y ya nos estamos enterando por qué. Mirá todo lo que tiene. Las cruces. Chiapas. Mirá. Es un pueblito en el medio de las montañas. Ay, no puede ser. Mirá lo que es esas montañas. Sinaloa. Una playa rosa. Roja. Sí, 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 sí. Y el atardecer, lo que es de ahí. Sí, el atardecer. Guau. Cerro de Quaytepetl. De Jalpa. De Jalpa. Te sale bien pronunciarlo. Quaytepetl. 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 Zacatecas. La vista desde ahí arriba, ¿no? No, estás loco. Encima te resbalás ahí. Guau. No. No, pará. No. Ahí viven hadas. Ahí viven hadas. Las hadas. ¿Vos viste lo que es esto? Sí, sí, sí. Ponélo otra vez. A ver, te lo tiro un poquito para atrás, pará. Que no puedo. Ahí. Mirá. Ahí aparece Tinkerbell. Ay, no, 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 no. Es muy lindo. Y en medio de ahí, o sea, no, no. Te tirás ahí enrede y... No, no, no. Sayulita. Surfing en Sayulita. Pueblo mágico. Otra vez. Nayarit. ¡Claro! ¿Qué? Nayarit. No, no sé por qué me suena. ¿Por qué me suena Nayarit? No sé. Para mí porque sale en el video anterior también. No, no, no. Algo. Algo más. Sí. Pero lo que quiero saber es Pueblo Mágico... ¿Y es lo que es eso? Parece que lo armaron así. Sí, sí, sí. Con arena, viste que... Tipo estalactitas. Sí. Pero, perdón. ¿Pueblo Mágico es como un lugar? O... Porque abajo está Aguas Calientes, Nayarit, hay distintos lugares. Pero siempre ponen Pueblo Mágico. O capaz que te lo están diciendo como... Y bueno, a veces es como Jalisco, Guadalajara... No, no. Capaz que te están diciendo como San José de Gracia. Es un pueblo mágico. Chiquitito. Es un pueblo mágico. No. No sé. Bueno. No sé. Bueno. Guanajuato. Sí. San Miguel de Allende. Perdón. En Guanajuato salió varias veces con... Creo que la misma iglesia o es muy parecido. No, no, no. No, no. Pero hay una roja de Guanajuato que es parecida, ¿eh? Bueno, puede ser. Que vimos. Pero, claro, es otro pueblo en Guanajuato. Ok. En San Miguel de Allende. Ok. Tremenda iglesia en Guanajuato O catedrales Wow Cosmovitral Que lindo Las huertas Que lindo hacer un museo hace mucho que no creemos Que lindo lugar No Que arte Pero los hacen ahí No Mágico Mágico Ahí estuvimos Es más Por ahí vivía mi familia Que tiene el shopping Que es re lindo Sí, por ahí vivía mi viejo Sí, sí No es difícil enamorarse de México nada más al llegar La cantidad de actividades y lugares que visitar son incalculables Además de los colores que lo distinguen entre sus sabores, historia, tradiciones y paisajes naturales Este recorrido es una mínima parte de lo que esta nación nos brinda en cada uno de sus rincones Atrévete a recorrer Atrévete a recorrer Mirá lo que es eso en el Cabo Sanlúcar a la ballena ¡Besos! Queremos agradecer muy especialmente a un canal amigo colombiano Que con sus reacciones y cariño por México Difunden la esencia de nuestro país a más y más personas Saludos para Anzo y Jimmy del canal Mi Gente Mi People Te invito a todos a suscribirse Y conocer su extraordinario contenido Bueno, vayan también a suscribirse Obvio El mirador de lo ubicado Monterrey Me pareció verlo de conocerse a Monterrey Es que realmente, perdón, casi te saco la oreja Tres veces Sí, la oreja Cuando fuimos a Monterrey literalmente llegamos al aeropuerto y fuimos al estadio Y del estadio al hotel a la noche y nos dormimos Al shopping Sí, nada más O sea, no conocimos nada de Monterrey No, bueno, sí, un poquito Pero lo que quedaba alrededor del hotel, o sea, era muy poquito Sí Realmente no hicimos turismo Pero nos quedó pendiente Monterrey porque nos pareció muy lindo Todo lo que vimos desde el taxi hasta el estadio y todo eso nos encantó Nos encantó Si deseas apoyarnos con la difusión del video ¡Ay, por favor! ¿Qué? Y bueno Ahí no te deben dejar entrar, ¿no? No creo Mirá, fíjate que es de History Channel Sí, no te deben dejar entrar, pero mirá lo que tienen, o sea A mí eso me encanta Cueva de los cristales, o sea, qué loco Cómo se puede producir eso en la tierra, ¿sabes? Los minerales, ¿no? Increíble Mirá Vamos a suscribir, ¿no? Hay que suscribirse Muy bien A mí me gusta Como ustedes En una tercera parte Nos vemos hasta la próxima Pará, ¿y la plataforma en el cenote? Sí, pero a mí me da miedo, con la historia que tiene esas cosas a mí me da miedo No, pobres Yo te acompaño, no te preocupes Sonora Ingalcate Mirá Ahí sí cayó un super meteorito Muy buena Muy buena Creo que No van a mostrar una cosa nueva Comida Ay, ay, ay Videos de comida de México Me vuelvo loco ¿Sabés que me acuerdo? ¿Qué te acordás? Nosotros fuimos a tequila Que me encantó Que me encantó Las plantas de tequila Y todo Sí Fuimos a un tour Que nos hicieron probar los tequilas ¿Te acordás? Me acuerdo Nos llevamos un tequila Fuimos, nos metimos en un río Reino Sí Pero antes estuvimos en una cascada O en un río Claro Un lago Sí, cerca de tequila Pero era en tequila O cerca de tequila Si hicieron una cascadita en tequila Nos teníamos que caminar como una hora Hasta meternos ahí Y también vimos un volcán Y nos llevamos una piedra volcánica Es verdad ¿Te acordás? Sí, me acuerdo No me acuerdo de los nombres de las cosas Pero me acuerdo Me acuerdo Bueno chicos Les dejamos un montón de cosas Para que nos comenten Espero que sean tan amables de comentar Aunque sea cualquiera de las cosas Entre todos Capaz que nos contesten todo lo que preguntamos Pero bueno Gracias por mirarnos Gracias por mirarnos Amamos México No me voy a cansar de decirlo No me importa que nos digan lo que sea Pero a mí me encanta México Y me encanta reaccionar a sus cosas Exacto Sí, sí Nos van a tener un largo rato Sí, porque me encanta Me encanta De verdad Bueno chicos Si les gustó por supuesto Pónganle me gusta Suscríbanse Como hicimos nosotros Con el video Con el canal de Soyita Patio Exactamente Activen la campanita Comenten todo lo que les pedimos Y todo lo que quieran saber de nosotros Todo lo que quieran ustedes Exacto Compártanlo Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Chau chau ¡Viva México! ¡Vamos! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!